Lüding Mies van der Rohe, arquitecto alemán nacionalizado estadounidense, es uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna y con toda probabilidad el máximo exponente del siglo XX en la construcción de acero y vidrio. Nació el 27 de marzo de 1886 en Aachen, Alemania, y se formó como colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno Powell, entre 1905 y 1907, y del pionero de la arquitectura industrial Peter Perens, entre otros. Allí conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, que son, junto con él mismo y el estadounidense Frank J. Wright, los mayores arquitectos del siglo XX. En 1912 abrió su propio estudio en Berlín. Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásica, pero un viaje a los Países Bajos en 1912 le llevó a cambiar sus intereses a raíz del descubrimiento de la obra de H.P. Berlás. Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de vanguardia y empezó a realizar proyectos revolucionarios, como el destinado a un edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín, constituido por dos torres de 20 pisos unidas por un núcleo central para escaleras y ascensores. Entre los proyectos no construidos más emblemáticos de esta etapa están una colección de rascacielos de acero y vidrio que se convirtieron en el símbolo de la nueva arquitectura. A finales de la década de 1920 acometió dos de sus obras maestras más representativas, el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona de 1929, para el que diseñó también el famoso Sillón Barcelona de acero, cromado y cuero, y la Casa Tajendat de 1930 en la actual República Checa. La arquitectura de Mies se caracteriza por una sencillez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales. Aunque no fue el único que intervino en estos movimientos, su racionalismo y su posterior funcionalismo se han convertido en modelos para el resto de los profesionales del siglo. Su influencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó y que se ha convertido en el paradigma ideológico de la arquitectura del movimiento moderno. Menos es más. Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, pero su poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en la elegancia exquisita de los materiales. En ocasiones empleo mármol, ónice, travertino, acero cromado, bronce o maderas nobles. Todos ellos rematados siempre con gran precisión en los detalles. Mies dirigió la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, uno de los focos principales para la evolución del movimiento moderno entre 1930 y 1933, fecha en que fue clausurada por el partido nazi. En 1937 emigró a Estados Unidos, donde ejerció el cargo de director de la Escuela de Arquitectura de Illinois Institute of Technology. Desde la ciudad de Chicago se convirtió en el maestro de varias generaciones de arquitectos estadounidenses, además de construir numerosos edificios, entre los que destacan los apartamentos de Lakeshore Drive entre 1948 y 1951 o el Crown Hall del Meade entre 1950 y 1956. Entre sus obras más emblemática de esta etapa destaca el Seagram Building de 1958, un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva York junto a su discípulo Philip Johnson y que se convirtió en el paradigma del international style, definido por el propio Johnson en un libro de 1932. Sin embargo, unos años antes Mies había realizado su obra maestra estadounidense, la Casa Fansworth, en plano, junto al río Fox, Illinois, en 1950. Este fue un pequeño refugio delimitado por un muro cortina de vidrio plano que se ha convertido en una de las residencias más estudiadas y también más criticadas de la arquitectura del siglo XX. Se considera uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, junto con el suizo francés Le Corbusier y estadounidense Frank J. Wright. Su huella ha sido especialmente profunda en Estados Unidos y la mayoría de los rascacielos construidos por todo el mundo siguen parcial o totalmente sus planeamientos compositivos. Murió el 17 de agosto de 1969 en Chicago. Si os ha gustado esta pequeña introducción que compartimos desde Stephen y Barno y queréis que sigamos creando contenido como este, os animamos a que le deis a la campanita, a que nos comentéis todo lo que os parezca aquí debajo del vídeo. Os esperamos en el siguiente.